Me parece tonto a estas alturas de la vida tener que presentar a Barbie o todo lo que está sucediendo con su película. Es un icono de nuestra era, es una mujer que a todo el mundo le cae bien, ha estado en todas partes y más ahora que tiene una película ultra taquillera protagonizada por la mujer perfecta Margot Robbie y por el hombre perfecto Ryan Gosling. Pero ¿qué me iba yo a imaginar? Que Barbie, sí amigos, sí, Barbie tiene mucho que ver con Call of Duty. Así es amigos, en estos días me estaba planteando el hablar sobre la película, tengo muchas cosas que decir al respecto pero no encontraba el espacio ideal en el canal para hacerlo. Pero para mi sorpresa, resulta que nuestra saga favorita está ligada a Barbie. Resulta que antes de que Call of Duty siquiera estuviera en planeación, Activision ya estaba desarrollando juegos de la muñeca favorita de todo el mundo. Y créanme que encontré cosas más que curiosas, así que prepárense porque hoy vamos a ver todos los juegos de Barbie que Activision ha sacado al mercado. Este canal está especializado en Call of Duty y lo mío es esta saga, y creo que así es para todos los que estamos viendo este video ahora mismo. Pero Activision, la distribuidora de la saga que tanto amamos, se ha encargado de hacer otros muchos juegos, unos mejores, unos peores. Pero si algo tiene Activision, es un catálogo enorme de juegos publicados, enorme. Así que, motivado por mis ganas de comer y por el video que hizo mi padre, pues hoy quiero centrarme en esta saga de videojuegos protagonizada por la mujer que todos amamos, Barbie. ¿A quién podría caerle mal? O sea, su mensaje es el de, tú puedes ser lo que quieras ser, Dios mío, maldita sea, es hermoso. Por eso hoy vamos a repasar sus juegos. La verdad, no sé qué esperar, no sé si serán buenos o malos, no tengo idea, pero sin duda esto va a ser una experiencia. Nuestra aventura empieza en PC, con el diario de Barbie, misterio de secundaria. En este juego, Barbie nos habla como si fuéramos su diario. Aquí nos explica que tuvo que convencer a sus amigas para participar y ganar una batalla de las bandas que iba a suceder en su escuela, pero resulta que había alguien tratando de sabotear la competición. Así que con este pibe llamado Kevin, encontrarían al responsable. Así que tenemos esta propuesta como de misterio mezclada con Barbie, me interesa, me interesa. El diseño de esta Barbie, permítanme dudar, no sé si me gusta, no me convence, pero bueno. Como no puede faltar en un juego de Barbie, evidentemente tenemos la mecánica de vestirla. La movilidad del juego es curiosa, porque son controles de tanque interesantes, pero en tercera persona, o sea, sin la cámara fija, o sea, como Resident Evil, pero mejor, porque nos permite explorar el entorno de mejor manera, además de que podemos aumentar o reducir el FOB. Eso está bastante bien, la verdad. ¡Ojo! ¿Qué es eso? ¡Un espejo funcional! ¡En un videojuego! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! Es que ni en The Last of Us funcionan los espejos. ¡Qué locura! Oficialmente, acabamos de empezar, Barbie adelantada a su tiempo. Para convencer a nuestras amigas de unirse a la banda, tenemos esta mecánica de endulzarles el oído, agalagándolas, charlando con ellas, lo cual es muy interesante, porque podemos ver partes de la personalidad de cada una. Lo que no me cuadra es que se queden ahí como NPCs después de hablar con ellas, pero... ¿Por qué Barbie camina tan exasperantemente lento? Meh, bueno, al menos los entornos están bien diseñados y podemos encontrar ciertas cositas por ahí que nos ayudan a continuar con la historia, y descubrir cosas sobre los personajes, lo que luego nos dará más tema de conversación con ellos. O sea, ¿saben? Esto me recuerda mucho a Detroit Become Human, ¿saben? Esas partes en las que buscábamos pistas por el escenario para incrementar nuestras probabilidades de éxito. Pero claro, esto es como 10 años antes, más o menos. Nah, loco, Barbie es de otro planeta, en serio. El juego tiene varios minijuegos interesantes, como este de mover las cajas, que nos demuestra que Barbie está mamadísimo, hijo de tu... Y en realidad no está nada mal. La sustancia del juego está básicamente en ir alternando entre estas como interacciones sociales con nuestros compañeros y con las misiones secundarias, o bueno, minijuegos más bien, que están bastante, pero que bastante bien. O sea, están estas tareas varias que involucran la telekinesis de Barbie. Y hacemos todo esto para que el concierto salga bien. Tengo que mencionar este minijuego en el que tenemos que organizar los segmentos de la canción en forma de estas notas con pentagrama. La verdad me gustó bastante, tengo que reconocerlo, es muy divertido. O este ya sobre el final, en el que tenemos que jugar este juego como de emparejar las parejas, ¿saben? El código binario. Pero se van cayendo, o sea, cambian de posición. Y esto nos va a dar el nombre de quien está detrás de todo el boicot al concierto. O sea, eso está bastante bien. Además de que Barbie se pone en modo hacker, o sea, está muy bien. Hay cositas muy divertidas por ahí. Al final resulta que era la p*** de Regan la que estaba tratando de sabotear nuestro concierto. Siempre supe que no debíamos confiar en esa desgraciada. Pero cuando la confrontamos, pues, tiene sus razones, la verdad. Estaba frustrada porque ella más que nadie ha practicado para la batalla de bandas. Y nosotros somos como unos aparecidos y venimos aquí y ganamos. Y lo peor es que ella estaba en otra banda, con otra de nuestras amigas. Pero esta amiga la echó para meter a su novio. O sea, puro proselitismo. Dios, qué culebrón este. Es un culebrón muy bárbaro, ¿saben? Quizás mi única pega con el juego es que no vi muy bien implementada la mecánica del misterio y la investigación. Sí, Barbie siempre hace estas charlas con su diario antes de empezar. Y va por ahí haciendo sus eluguraciones. Y sí, le preguntamos a nuestros compañeros usando la mecánica esta de las interacciones sociales. Pero me hubiera gustado mucho más ver mejor explotado esto. Aunque el juego en líneas generales creo que es un juego bastante decente, ¿saben? Tiene sus cositas, tiene sus conceptos, sus detalles, que están bastante bien. Es un juego muy divertido y creo que se puede disfrutar bastante. Vamos adelante con Barbie y las 12 princesas bailarinas. Y no sé si soy el único, pero los juegos que empiezan así, con una introducción en texto, no me dan muy buena espina. En términos de cine, sé que así comienza Star Wars o Blade Runner, pero no me convence demasiado. Este juego salió básicamente para promocionar la película de las 12 princesas bailarinas. Y bueno, ¿qué puedo decir? Los gráficos del juego no están mal, los diseños están bien, pero siento que el juego está hecho muy a las carreras, ¿saben? Típico de Activision. La movilidad se siente ultra tosca, Barbie por alguna razón desaparece cuando le hacen daño. Creo que está bien el hecho de que cada color de vestido nos dé una habilidad distinta, pero no es nada muy remarcable. Eso creo que está bien, pero no sé, lo siento algo como un juego genérico, ¿saben? Como un juego aparte al que le pusieron la temática de Barbie y que no le queda muy bien además. Y por si fuera poco, el diseño de escenarios pues está bastante chafa. Mis amigos y yo hemos diseñado cosas mejores en Paint. Y pues creo que no todo podía ser oro. Pero hey, Activision sacó una versión de este juego para la Playstation 2 posteriormente. Y pese a lo que podríamos pensar, no tiene nada que ver, pero nada con la anterior. O sea, el cambio es radical. Aquí sí le metieron algo más de presupuesto. Los diseños los veo mucho mejor incluso que en High School Mystery. Animaciones mucho más fluidas, las gesticulaciones dentro de lo que cabe están ahí. Aunque todas son cinemáticas pre-renderizadas, claro. El diseño de los escenarios está bastante mejor, aunque por momentos lo veo bastante sobrecargado dependiendo del momento, claro está. Pero está bien. Y en líneas generales es otro juego. Gracias al cielo, aquí Barbie ya es bastante más ágil. Hay minijuegos con este... ¿Tigre? Creo. Que es bastante tierno, todo se ha dicho. El juego se parece mucho a Crash, ¿saben? Tienes los mismos aires, eso está bien. Pero tiene el añadido de los minijuegos que está bastante bien. Es un plataformero lineal, ahí vas avanzando, todo bien. Es bastante simple, no es nada nuevo, pero son ideas que están bien ejecutadas. Y considero que es un juego muy pero que muy correcto, bien logrado. No me parece único en el sentido en el que sí sentí único a High School Mystery, pero las cosas que hace, las hace bien. Seguimos con Fashion Show, un juego en el que me pregunto, Bárbara, en serio, ¿cómo haces para lucir tan bonita cada vez? Y bien, aquí somos la asistente de Barbie y tenemos que diseñar un outfit espectacular para que Barbie o cualquiera de sus amigas lo luzca en la pasarela. Así que tendremos que diseñar varios. El juego está bien, tiene una cantidad considerable de opciones de personalización. Hay unos diseños horrorosos por ahí, auténticos crímenes de guerra contra la moda. Pero si nos esperamos un poquito, podemos hacer cosas geniales. Podemos elegir su peinado, sus zapatos y crear buenos outfits en general. Cabe destacar a la banda sonora, está guapísima, me encanta. Y hace que el juego sea bastante genial, sea bastante más disfrutable. Y pues quiere que exploremos al máximo nuestra creatividad. Podemos dibujar cualquier cosa en los diseños y está bastante bien. Es un juego muy pero que muy divertido, muy simple, pero efectivo. No nos podía faltar un Barbie Horse Adventures, ya saben, los juegos de caballos. Esta vez tenemos el Riding Camp, un juego interesante, con cositas interesantes. Los gráficos me parecen mejores de lo que habíamos visto antes, o bueno, al menos en las cinemáticas. Aunque en gameplay no están tan mal. Como siempre, tenemos la mecánica de personalizar a nuestra Barbie para afrontar esta aventura. Si no, no sería un juego de Barbie. Y se pueden armar conjuntos chulos, solo que aquí sí que cuesta dinero el armar un buen conjunto. Y el dinero lo ganaremos cumpliendo misiones, lo cual está bastante bien si me preguntas a mí. Me convence. A veces está bien el hecho este de tener que desbloquear las cosas, no tenerlas abiertas desde el inicio. Aquí Barbie sí se mueve rápido, cosa que agradezco mucho porque Hexel Mystery me dejó traumas de esto. Y aquí podemos elegir nuestro caballo y cada uno tiene diferentes estadísticas. Y sí se siente la diferencia entre elegir uno u otro, y eso es genial. También encontramos que nos podemos mover libremente por el mapa, y tenemos misiones secundarias. Lo malo es que no hay minijuegos, eso para mí le quita muchísimo al juego, uno que de por sí no tiene mucho para hacer. Y si nos remitimos a la temática principal, que es la de los caballos, hay cosas que están muy bien hechas, como por ejemplo el sprintar. Aquí controlamos la velocidad marcándola pulsando un botón en repetidas ocasiones, una mecánica que veremos mejor refinada más adelante en Red Dead Redemption. Otra vez Barbie adelantada a su tiempo, claro. Y el problema es que el caballo es bastante tosco. Su control no es natural, no es como debería ser, se atasca con cosas como arbustos, vallas, o sea, no lo hace nada fácil. Se agradecen mucho mecánicas como poder cuidar del caballo, limpiándolo y dándole de comer, pero no son más que cinemáticas en las que no participamos, dame aunque sea un quick time event. Lo que no me permite conectar del todo con el caballo, y dado que es la mecánica principal, deja mucho que desear. No es un juego malo en sí, pero lo siento insuficiente. Barbie la isla de la princesa. Ok, como siempre, máximo nivel de personalización en Barbie, hay ya muchos juegos que podrían aprender de eso. Los gráficos son, pues, algo chistosos, no diré más. Hay diferentes minijuegos cooperativos, así que jugar con alguien debe ser genial, porque en serio, son juegos muy divertidos. Este es como un Barbie mucho más arcade, cooperativo, está bastante bien. A ver, les explico algunos. Miren, tenemos este juego como de pescar, en el que estoy seguro, o sea, estoy segurísimo que este juego apareció más adelante en Club Penguin. No tengo ninguna certeza, pero tampoco tengo ninguna duda, estoy segurísimo. La banda sonora es espectacular, y algo que no mencioné en los anteriores, la voz de Barbie me encanta, o sea, por Dios, soy sim de Barbie. Ya, lo siento, se me notó mucho, se me notó mucho, soy muy sim de Barbie. El objetivo es recolectar rosas isleñas, creo, y tenemos más juegos, como este en el que lanzamos super lanzas, que rompen las leyes de la física, porque básicamente van teledirigidas, o sea, bueno, ahí tenemos lo que les dije, Barbie, tras de que tiene super fuerza, tiene telequinesis, o sea, una maga. Pero créanlo o no, el juego es bastante divertido y es complicado, ya los veré a ustedes dándole a todos los plátanos que hay por ahí, y luego dándole al centro, porque es que las lanzas se van haciendo cada vez más rápidas, entonces, es complicado. En serio, es complicado. O este otro en el que tenemos que ir saltando de piedra en piedra, recolectando frutas para ganarle a ese bastardo del pavo real, que es más rápido que el viento, pero es que además Barbie se queda quieta en el momento en el que el agua le toca a los pies, o sea, es muy frustrante este juego, se siente injusto, no me gusta, o bueno, quizás es que soy muy malo, porque hay que pensar muy rápido, no lo sé. Hay otro más fácil de alimentar cocodrilos para que podamos reunirnos con nuestro compañero, ese está bastante bien, y así quedan varios juegos que en realidad son divertidos. Este juego en cooperativo, en serio, que debe ser muy chévere, muy divertido, los minijuegos están al nivel de Club Penguin, o sea, está muy bien. La única pega que le pongo al juego son los tiempos de carga, son muy, pero que muy tediosos, pero de resto es un juego bastante bueno, más que competente, en serio, es divertido. Y para terminar, Barbie y las tres mosqueteras. La verdad, después de ver las princesas bailarinas, yo la verdad no le tenía muchas esperanzas a un juego sacado para promocionar una película, más porque Activision tiene un largo historial en esto, pero wow, tenemos algo entre manos aquí. Dios mío, en serio, este juego es la madre de clásicos de todos los tiempos como Papalui o Cactus Mako, y en serio, estamos hablando de un juego plataformero, con muy buenos escenarios, con una buena jugabilidad, que deja muy marcada todas y cada una de las funciones de cada mosquetera, y hace que cada una sea útil en su propio sentido. La dificultad varía dependiendo del jugador, porque podemos pasar por los niveles de manera sencilla y casi sin esfuerzo, pero es que luego podemos querer recolectar las 100 monedas que hay por cada nivel, y esto nos va a llevar a situaciones de plataformeo muy difíciles, donde tendremos que ocupar de la mejor manera todas las habilidades que nos ofrecen, porque será necesario, ya que los mapas son enormes, son mapas enormes, con muchos sitios para buscar monedas. Pero es que, ¿qué quieren que les diga? Este juego juega, manipula mi parte más completista como jugador, y en serio, se aprovecha de mí este puto juego y quiere que lo complete, pero es que es divertidísimo. Podemos usar esta gata para meternos en los espacios más estrechos, lo cual está muy bien, y la gatita es súper tierna. El hecho de que nos metan metraje de la película entre niveles está bastante bien, yo lo veo interesante. Las voces son agradables, son súper agradables, y eso hace que, no lo sé, siento que es mucho más disfrutable. La banda sonora es verdad que cambia de manera un tanto abrupta por momentos, pero en general está bastante bien. Los diseños de personajes a mí me gustaron, son geniales, y el espíritu general que transmite el juego de ser un metroidvania, de poder regresar a zonas anteriores en busca de monedas, haciendo uso de las otras habilidades de las otras mosqueteras, Dios, el juego es sencillamente increíble. No sé por qué no lo había jugado antes, pero en serio, es un juego muy bueno, es un gran juego. Nivel cactus mackoy, nivel papalui, sin duda un clásico, y creo que de todos los que probamos, el mejor juego de Barbie de lejos además. Y ojo, no es por echarle tierra a High School Mystery, que es yo creo que el segundo que más me gustó, ni a los demás, pero es que este juego tiene muchísima calidad. Vaya, Activision publicando una saga entera de Barbie en los mismos tiempos en los que Call of Duty estaba en su primer pick. ¡Qué locura! Eso sí que fueron tiempos locos, en serio. La verdad no creo que sea yo la persona indicada para abarcar estos juegos desde una perspectiva de género y hablar de cómo a lo largo de la historia del videojuego, la industria se ha encargado de segmentarnos entre juegos de niños y juegos de niñas, pese a que en realidad todos jugamos de todos, pero creo que esto ya hace parte del mundo en general, o sea, todos tenemos clara la distinción entre juguetes de niños y niñas, que no debería ser así, pero bueno. Me parece que esto es lo bonito, ¿saben? Ver como una empresa como Activision, que se ha encargado de cimentar a uno de los grandes íconos del gaming, como lo es Call of Duty, también tuvo su faceta de hacer cosas diferentes, explorar nuevos territorios y hacerlo bien. Creo que no hay ningún juego en toda esta lista que podamos catalogar de malo directamente, todos tienen su especial cariño detrás, y no miento cuando les digo que veo cosas en estos juegos que otros utilizarían más adelante, para crear un estilo aparte, y está genial que se haga esto con un ícono de la cultura popular como lo es la buena de Bárbara, que pese a que de pequeños creo que no todos tuvimos acceso a una, porque pues ya saben esto de que los niños no juegan con muñecas, yo afortunadamente siempre tuve acceso a una, porque como saben tengo una hermana pequeña, y pues Barbie siempre estaba ahí, siempre era una tentación ponerla a luchar en el mismo ring en el que yo ponía a luchar a Max Steel y a No Face, o sea, me parece brutal, me parece brutal, y creo que Barbie ha sido una inspiración para todos nosotros, para mí Barbie es tan grande, que su mensaje traspasa cualquier barrera y nos llega a todos, y en serio me creo eso y que puedo ser lo que quiera ser, no estaría haciendo videos si no lo creyera, así que ha sido una experiencia completa repasar a todos estos videojuegos de Barbie que Activision publicó, sé que este video no tiene mucho que ver con la película, pero la verdad era un embolado en el que no quería meterme, además quería mantener el video lo más fresco posible, creo que nadie había hecho esto, o sea, ¿quién carajos en la comunidad de Call of Duty se va a fijar en que Activision ha desarrollado juegos de Barbie? creo que yo soy el único que está en ese nivel de esquizofrenia, pero bueno, me pareció un video bastante interesante de hacer y yo me lo pasé bastante bien, ¿saben? ahora, me encantaría saber su opinión, ¿qué opinan ustedes? ¿qué les parecen todos estos juegos de Barbie? ¿les gustaron? ¿no les gustaron? ¿qué opinan de Barbie en general? no creo que nadie la odie, pero estoy seguro que todos vamos a tener opiniones distintas o parecidas, para que nos engañamos, todos amamos a Barbie, todos la hagamos, díganmelo, díganmelo todo, déjenmelo abajo en los comentarios, sé que es un contenido muy poco usual en el canal, y menos para un canal de Call of Duty, pero con la salida de la película, en serio, tenía muchas ganas de hablar del tema, pero lo que les digo, lo abarqué de una manera única, ¿saben? y pues bueno, también quería colgarme un poquito del tren del hype de Barbie ahora mismo, porque a ver, quiero comer, ya saben, me pareció una oportunidad perfecta, pero bueno, recuerden que cada like, comentario, suscripción y compartir ayuda mucho a que el canal siga creciendo, y ya sin más, muchas gracias por verme, recuerden que yo soy Jota Naranjito, y nos vemos la próxima, adiós. 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 Gracias.